Ahora sí, vamos a preparar un rico cappuccino italiano. DxN nos ofrece este rico producto, el white coffee chino, el cual puede prepararse de manera instantánea, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer de una manera muy diferente. Para ello vamos a utilizar también agua. También vamos a utilizar frutos secos. En esta oportunidad yo voy a usar pecanas y nueces. Y vamos a decorar con un rico alfajor de quinoa con cacao y mermelada de frutas. Bien, ahora sí, vamos con nuestra preparación. Agregamos nuestro cappuccino, nuestro white coffee chino, directo a la taza. Nuestros frutos secos los picamos y agregamos directamente a nuestra taza. Por último, le agregamos el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, a disfrutar de un rico cappuccino en casa y a compartirlo con toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!